Vamos a ver en esta ocasión la última partida del Campeonato de Go de Vizcaya 2019 que jugamos Jesús Fernández y yo mismo, Miguel Ángel Antolínez, el 19 de junio de 2019 en la Escuela de Go de Bilbao. Jesús lleva las negras y yo las blancas. Esta es un cacari un poco alejado. Es mejor jugar ahí. Es más típico y es más correcto. Esta extensión es prematura. Aquí no hay suficiente fuerza para hacer una extensión tan larga. Era mejor continuar y ahora ya se puede extender o incluso saltar de esta forma. Todo ello mejor que la que se ha jugado en la partida. Porque ahora blanco puede entrar y ahí queda amenaza de corte con lo cual esta extensión ha sido prematura. Esta jugada no es adecuada. debió haberse defendido o bien así o bien así. Ambas eran mejor que la que ha hecho en la partida. Blanco extiende en el lateral. Una jugada grande. Es una extensión corta. Es una extensión también corta. Quizás será mejor extender simplemente si Mari o si quiere extender algo más lejos. Por ahí. La que ha hecho se queda corta. Esta también es muy floja. Se queda justo en una posición inferior. Era mejor salir algo así. que además presiona más sobre esta piedra. Tiene que tener en cuenta esta fuerza y salir. Este movimiento es solo para vivir. No está pensando en otra cosa. Blanco juega doble jane. negro se ha quedado reducido en un pequeño espacio y la influencia es de blanco. Y ahora blanco entra en ese punto que es la debilidad que ha dejado antes negro. negro se ha quedado prácticamente sin puntos y blanco ha estabilizado su grupo definitivamente con puntos añadidos en esta esquina. Un poco floja esta jugada dado que este grupo ya está vivo era mejor buscar puntos más grandes por este lado. Quizás aquí es mucho más grande que esta. estamos hablando de la cuarta línea no de la segunda. Es justo el punto que ocupa blanco. esta jugada no hace mucho porque aquí ya está vivo y está demasiado lejos para invadir aquí. era mejor defender este grupo esta es que casi blanco está pensando ya en el centro. muy bien negro sale y quentobi destruyendo todo lo que podía haber sido mollo para blancas. este es este es un momento crítico esta jugada está poniendo en riesgo ya este grupo y quizás este sea un error de el error decisivo de la partida era más sólido simplemente haber jugado aquí el grupo ya está se puede decir completamente vivo pero aquí queda esta debilidad como se va a ver el grupo negro depende de un co blanco no defiende el co asegura estas cuatro piedras aunque casi casi valía puesto que siempre tiene escapatoria y este grupo queda muerto pero ha preferido jugar más sólido y asegurarse antes de matar definitivamente al grupo negro esto es una amenaza de co negro no responde asegura este grupo era mucho evidentemente el negro necesita conectar porque este grupo no tiene base y finalmente blanco captura esta zona esta es un poco lenta en este momento esta jugada no es ni siquiera asente blanco ya está vivo y aporta muy poco a la posición negra aquí negro debió haber entrado algo así después de que blanco toma esta piedra toma esta piedra está completamente vivo en este lado y este corte no es realmente fuerte blanco puede unir fácilmente sus piedras bien por aquí o bien por aquí el blanco ya está por arriba dado que tiene esta zona de territorio y lo que consiga por aquí además de esa esquina y en cambio negro aquí justo vive aquí justo vive aquí está abierto y aquí no tiene prácticamente puntos y aquí negro se despista se deja estas piedras y la partida se acaba ahí debe conectar y toda la estrategia de negro se viene abajo puesto que con estas piedras no puede hacer nada ahora blanco puede jugar tranquilamente así algo así por ejemplo y engulle toda esta zona la partida es favorable para blanco claramente negro abandonó por este despiste simplemente se dejó unas piedras a veces ocurre incluso a profesionales